Vamos chicos, lento, camino lento. Lento, muy lento, vamos a andar. Muy bien Dominic, a dos. Lento, muy lento, y aquí nos paramos. Rápido. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido ¿Tienes que mirando que hay en magia? Marcha, marcha, es un ticto salvo. ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Muy bien, Alza! ¡Mueve la cintura! ¡Muy bien, Sandra! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Eso! ¡Mueve la cintura! ¡Eso, mis abuñitas! ¡Buenas tardes! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Para para allá! Plotar, plotar, plotar,plotar, plotar, plotar. Ya, para allá. Plotar, plotar, vamos a tocar, 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 Y no hay que parar. Plotar, plotar, vamos a tocar, tocar, plotar. Para allá, flotar, flotar, vamos a flotar, 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 no hay que parar. Hola chicos, muy buenas tardes pequeñitos hermosos, silenciamos los micros, todos los micros en silencio y los activamos cuando mi marita pregunte. Hola chicos, muy buenas tardes pequeñitos hermosos, el día de hoy vamos a trabajar el curso de personal social, el día de hoy estamos 2 de septiembre del 2020, 2 de septiembre, y el día de hoy vamos a hablar de algo. A ver, atentos, te voy a enseñar unas imágenes, pero que vamos a trabajar el día de hoy, así que atentos, a mirar aquí, atentos lo que te voy a enseñar mi marita. Mira, yo te tengo unas imágenes, ya, que tú vas a ir mirando y vas a ir diciendo, pero no actives tu audio, ya, no lo actives, yo sé cuando tú hablas, ya. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? La profesora, vamos a sacar esto, para que mires mejor, ya, a ver, ella, ¿quién es? La profesora, la profesora, muy bien, ella es la profesora, ¿no? ¿No? Otro, a ver, voy a mirar, ¿ah? Otra imagen, ¿quién será? Ella, es la poli, sí, la profesora, la poli, sí, ¿quién tiene su mamá que son policías? A ver, levanten la mano, ¿de quién su mamá es policía? ¡Ah! Yo sé, ¿de quién es policía su mamá? ¿Qué, de todos es policía su mamá? ¡Guau! Ya, muy bien, chicos. Otro, otro, a ver, mira, otra imagen te voy a enseñar, ¿ah? Así que atentos, a ver, acá yo tengo otra imagen. ¿Quién será ella? Es un bombero. ¿Un bombero? Una bombera, mira. ¡Ah, el bombero! Aquí está el bombero, ¿verdad? El bombero. Otro, 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 a ver, vamos a mirar, ¿quién es? Mira, él es, ¿quién es? ¿El doc? ¡El doctor! Vamos a mirar, a ver, el doctor, ¿dónde está? Aquí está. El doc, el doctor, ¿no? Otro, otro, mira, aquí tengo, ¡mira él! ¿Quién será? El pintor, el que pinta, el que pinta las casas, ¿verdad? El pintor, ¿ya? El pintor, ¿sí? Otro, a ver, vamos a mirar otra imagen, ¿ya? A ver, mira, acá hay otra imagen. A ver, chicos, el, mira, ¿quién es? La enfermera. La enfermera, la enfermera, ¿ya? La enfermera. Mira, otro. ¿Quién es? El carpintero. El carpintero. El carpintero. Y otro, mira acá. ¿Quién será? El fin, el pintor, chicos. Todas estas imágenes que yo les he enseñado aquí, todas estas personas cumplen una labor muy importante en nuestra sociedad, ¿ya? En nuestra comunidad, ¿sí? Nuestra comunidad donde vivimos todas las personas, ¿ya? Todas estas personas, todas estas personas que tengo de pegar aquí cumplen un rol muy importante en nuestra sociedad, ¿sí? En el lugar donde vivimos. La profesora, la policía, el bombero, el doctor, el metálico. Mira, el carrero de los carros. La enfermera, el carpintero, el pintor. Y hay otras personitas más que cumplen un rol muy importante en nuestras sociedades, ¿ya? En nuestra comunidad donde nosotros vivimos, ¿verdad? A ver, repite. La profesora, el policía, el bombero, el doctor, el mecánico, la enfermera, el carpintero, el pintor. ¡Mmm! Muchas personas, ¿verdad? La profesora. A ver, ¿qué era la profesora? A ver, vamos a ver qué le hace la profesora, ¿ya? La profesora, a ver, te cuento. La profesora, ¿qué te está enseñando ahorita? La profesora, ¿cómo me llamo? Marita. La profesora, la profesora, ¿qué hace? Enseña a los niños, ¿verdad? Enseña a los niños a pegarse, enseña a los niños a jalarse el cabello, enseña a los niños a jalarse el cabello, enseña a los niños a jalarse el cabello, ¿verdad? La profesora Marita no enseña a eso. La profesora Marita enseña a las clases, ¿verdad? Enseña a todas las clases. Matemática, comunicación, matemática, 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 matemática. Ella cumple una labor muy importante en nuestra universidad, ¿verdad? Y la profesora, ¿qué utiliza? Utiliza su pizarra, ¿ah? Mira, su pizarra. Y utiliza también otras cositas más que le permiten hacer su trabajo, ¿ya? Como, a ver, ¿dónde está? Ah, como sus útiles. La profesora también necesita sus útiles, mira, ¿dónde está? Sus tijeras, sus colores, sus tijeras, sus cuadernos, ¿verdad? Para que pueda. Traba. Ah, cierto. Otro. La policía. ¿La policía necesitará su balde para pintar? No. Dime. No, ¿verdad? No. Ya sé. El bombero necesita su balde para pintar. ¿No? No. Dime. No. Ah, ya, muy bien. Yo sé. Me tienes que mover tu manito, ¿ya? Me tienes que mover tu manito. No activa su audio. Lucecita. Dejala aquí. Silencio, mami. Otro. A ver. Ah, no. Fue el bombero, no. Ah, ya sé. El pintor. El pintor necesita su balde, mira. El pintor necesita su balde para que pueda, ¿sí? Para que pueda pintar las casas, ¿verdad? ¿Sí? Ah, muy bien. Otro. Otro. Mira. Otro, ¿ah? Voy a seguir viendo. Ah. ¿Quién utiliza la manguera? ¿El policía? Ah, no, mi marita. El bombero, ¿verdad? La manguera utiliza el bombero para que pueda apagar los incendios, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, mi marita. Muy bien. Otro. A ver. ¿Quién utiliza esto? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh, mira! Esto se llama marroca. Repite. ¿Cómo se llama? Te voy a enseñar otra vez, ¿ya? A ver, un ratito. Se llama marroca. Mira. Esto utiliza la policía cuando detiene a las personas malas. Les ponen sus manos para que no puedan golpear, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Marroca. ¿Cómo se llama? Marroca. Esto utiliza la policía, ¿sí? Cuando detiene a los gateros. ¿Ya? Aquí está. Voy a pegar aquí. ¿Ya? Otro. A ver. A ver. A ver. Esto, mira. ¿Ves? ¿Qué será esto? Este es un termómetro. Repite. Termómetro. Termómetro. Esto utiliza las enfermeras cuando alguien tiene fiebre, ¿sí? Para saber cuánto tienen de temperatura si están muy calientes, ¿verdad? ¿Sí? Esto es un termómetro. Otro. Mira. Esto. Esto se llama estetoscopio. Repite. Estetoscopio. Estetoscopio. Otra vez. Estetoscopio. Esto utilizan los doctores, chicos. Los doctores se ponen esto en su orejita para que escuchen los latidos del corazón. Con esto. Suena. ¿Ya? Esto se ponen los doctores en su orejita y con esto escuchan el corazón. ¿Ya? Este es del doctor. Mira, del doctor. Otro. A ver. A ver. Miren. Acá yo tengo al carpintero. El carpintero. ¿Qué utiliza para cortar la madera? El cerrucho. El carpintero utiliza el cerrucho para cortar la madera. Muy bien, chicos. Mira. Todas estas cosas, todas estas personas que están aquí, necesitan de ciertos materiales para que puedan realizar su trabajo. ¿Ya? Necesitan de sus materiales para que puedan realizar un excelente trabajo. Mira. Aquí también hay el bombero. ¿Ya? El bombero necesita la camilla para que lleve a los heridos. ¿Ya? Cuando lo rescatan. Su extintor para que pague el fuego, su maletín. Mira, su botiquín. ¿Dónde está toda la medicina? ¿Verdad? Esto también utiliza el bombero. Otro. Acá tengo otro. A ver. Esto, que son madera, utiliza el carpintero. Cero. ¿Quién utiliza el carpintero, ¿verdad? Para que pueda construir la mesa, la camilla. ¿Sí o no? Ah. Otro. A ver. Mira. ¿Quién utilizará el silbato? ¿La profesora? ¿El bombero? ¿La policía? Eso. Muy bien. La policía. ¿Verdad? Esa utiliza la policía. Acá me estoy pegando, ¿ah? Acá hay otro personaje. A ver. ¿Dónde está? A ver. Hay otro personaje. A ver. ¿Qué te voy a enseñar aquí? Mira. Ah, no. A ver. El... ¿Qué más utiliza? El... ¿Y qué utilizará? A ver, pregunto. Voy a preguntar, ¿ah? Dominic. ¿Qué utiliza el policía? Dominic. Activa tu audio, Dominic. ¿Qué utiliza el policía? ¿Qué utiliza el policía? ¿Qué utiliza el policía? ¿No? Para que arregle a las personas malas. ¿Verdad? ¿Sí? Ah, muy bien, Dominic. Muy bien, chicos. Cada una de estas cosas que vemos aquí, utiliza estas personas para que puedan dar esta sutra bajo. Estas personas tienen un nombre. A ver, repetimos. Servidores. Repite. Servidores. 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 Servidores de la Comunidad. Estas personas son servidores de la comunidad porque nos ayudan. Nos ayudan a resolver, ¿sí? Algunas cosas. nos cuida, ¿sí? Son servidores de la comunidad, ¿verdad? Si no hubieran doctores y si nos enfermamos, ¿qué pasaría? Nadie nos curaría, ¿verdad? Si no hubiera una profesora, ¿quién me va a enseñar? A ver, si no hubiera la policía, ¿quién nos va a defender? Ah, ¿verdad? Cada uno de sus personas que son muy importantes para nuestras socias, ¿verdad? Muy bien, chicos. Ahora sí, a ver, ahora sí, a ver, vamos a ver, a ver, todos en la página, todos en la página 118, página 118 de tu libro de personal social, todos, página 18. En la página 18 de tu libro de personal social, ¿sí? Vemos a una persona, ¿verdad? Él es un barrendero, mira, el que limpia las calles, ¿verdad? Y aquí está ese señor haciendo los zapatos. Voy a cortar estas imágenes y lo voy a pegar donde corresponde, ¿ok? Corto estas imágenes y lo pego donde corresponde, ¿sí? Vamos a cortar, saco la hojita y voy a pegar donde corresponde. Y la hojita que va a salir lo voy a pegar en mi cuaderno de comunicación, ¿ya? Corto esto, ¿sí? Y lo pego donde corresponde y lo voy a pegar en mi cuaderno de comunicación, que sale la hoja completa, ¿ya? Vamos, chicos. Estamos trabajando los servidores de la comunidad, ¿ya? Vamos, mi campeón. Sí, explícame otra vez, de nuevo. Servidores de la comunidad. Vamos a sacar la hojita que está ahí, ¿sí? Y vamos a cortar a, vamos a cortar al barredor, el que barre las calles y al carpintero. Lo voy a cortar, ¿ya? Y lo voy a pegar donde corresponde, ¿sí? Al salir la hoja, ¿sí? Sale toda la hoja. Esa hojita que voy a, donde voy a pegar, voy a pegar en mi cuaderno de comunicación, ¿ya? Lo pegas en tu cuaderno de comunicación cuando hayas hecho, hayas cortado y ya has pegado acá, ¿ya? Para que no quede volando la hojita. Vamos, chicos, vamos, vamos. Vamos, mis campeones. Estamos trabajando los servidores de la comuni, la, que son muchas personas, ¿verdad? La profesora, el policía, el bombero, el doctor, el mecánico, la enfermera, el carpintero, el pintor. ¡Wow! Muchas personas, ¿verdad? Que siempre nos ayuda, ¿sí? Ellos son los servidores de la comunidad, ¿ya? Vamos. Como vamos a sacar esa hojita, esa hojita va a quedar colgando. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a sacarla por completo y lo van a pegar en su cuaderno de comunicación, ¿ya? Peguen eso en su cuaderno de comunicación. Esta hojita que va a salir con los servidores, ¿ya? Vamos. El barrendero y es casi cero, ¿sí? Todos mis chiquitos, a trabajar, a trabajar esta página. Mientras que yo voy sacando aquí, para empezar con esta cosita, ¿ya? A cortar, corten un hito, ¿ah? Sí, 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 sí. Vamos, chiquitos, a cortar y a pegarlo, ¿ya? Vamos, chicos, vamos, vamos. Lo cortas y lo pegas, ¿ya? Ah, ya, pero si está bien en su libro de ustedes, no hay problema. Lo que pasa es que mi libro está al revés y mío sí queda, ¿por qué? Pero si en el caso de ustedes el libro está bien, déjenlo ahí en el libro, ¿ya? Vamos, chicos. Ay, ya lo saqué en la hoja. Ah, mi amor, ya lo sacamos. Sí, ya lo sacamos. Sí, ya lo sacamos. Sí, ya tenemos. Vamos, chicos. Vamos, mi campeón, vamos. Sí, ya terminé. La policía, policía, cuídame, cuídame. De noche y de día, de noche y de día, côté bien, côté bien. La policía. Policía, policía, cuídame, cuídame. De noche y de día, de noche y de día, por mi, si ya acabé, cruzo mi bracito, pero, por mi, wow, vamos a ver, cruzo mi bracito, muy bien, muy bien, vamos chicos. Muy bien, Adelis, vamos, todas mis canciones. Vamos chicos, vamos. Acá yo tengo a los servidores, ¿ya? Si ya acabaste, espérate un ratito, ¿ya? Porque te voy a dar una indicación para realizar la siguiente tarea. Ahora, ¿ya? Te voy a dar una indicación para realizar la siguiente tarea, todavía no lo hago, ¿ah? Vamos mis canciones. ¿Ya acabaron? Cruza los bracitos si ya acabaron. Cruza tu bracito. Si ya terminaste de realizar esa tarea, ¿sí? Ya. ¿Quién acabó de hacer la tarea de los... ¿Quién acabó de cortar? Levanten la mano. A ver. Ah, muy bien. Ya acabaron, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, mira aquí, ¿ah? Yo acá tengo... Yo acá tengo unas imágenes, ¿verdad? Igual que tú tienes en tu... En tu libro, ¿cierto? Acá yo veo a la policía. Señala a la policía en tu libro. Policía, bomberos, doctores. Cada una de esas personas necesita un... Necesitan algo para que puedan realizar su trabajo, ¿está? La policía... A ver, ¿con qué vas a unir? Con tu plumón rojo. Agarra tu plumón rojo. Une a la policía con lo que necesita. Con tu plumón rojo. Vamos. Plumón rojo. Une a la policía con lo que neces... Cita. Vamos. ¿Qué utiliza la policía? Lo une con tu plumón... Rojo. Ya, une lo que necesita la policía con tu plumón rojo. ¿Está? Muy bien. Otro. Otro. A ver. El bombero. Vas a unir con morado. ¿Qué necesita el bombero? Únelo con morado. Únelo con morado que necesita el bom... El bombero. Une, une. ¿Ya está? Muy bien. Y por último. Une de anaranjado... Anaranjado. Lo que utiliza el doctor. Une de anaranjado lo que utiliza el doctor. Dos. Muy bien, chicos. Ya está. ¿Verdad? Ahora... Todos. A la página... 117. 117. Todos. Página 117. Te voy a enseñar algo. ¿Verdad? Te van los servidores. Página 117. Yo acá tengo... Mira, varias situaciones. ¿Verdad? A ver. A ver, le pregunto. A... Cassandra. Aquí va tu audio. Dime, Miss. ¿Qué está haciendo esta niña? ¿Qué está haciendo? Mira. Está jugando con la cocina. Uy, ¿eso está bien o está mal, Cassandra? Está mal. Muy bien. Es peligro. Muy bien, Cassandra. Otro. A ver. A ver, a ver, a ver. Voy a preguntar a... Arumi. ¿Qué está haciendo esta niña? Arumi, ¿qué está haciendo esta niña, Arumi? Y ahora sí. Está agarrando la corriente. ¿Eso está bien, Arumi? No. Eso está mal. Es peligroso, ¿verdad? Eso es peligroso, chicos. Muy bien. Gracias, Arumi. Sí. Estas son situaciones que son peligrosas. ¿Qué es lo que está haciendo? Bien. A ver, Arely. Aquí va tu audio, Arely. ¿Eh? Sí. Sí. Arely. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este niño, Arely? Está agarrando la energía. ¿Eso está bien, Arely? ¿Está bien? No. ¿Qué? ¿Es peli? ¿Peligró? No. Es peligroso, ¿verdad, Arely? Muy bien, Arely. Otro. A ver, Fabiano. Buenas tardes, Mi. Fabiano, buenas tardes. ¿Qué está haciendo este niño? Está agarrando el cochillo. Fabiano, ¿Eso está bien? No, está mal. ¿Por qué? Porque está agarrando el cochillo. ¿Y qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? ¿Se puede? ¿Cort? Está. Muy bien, Fabiano. No se puede acostar. Muy bien. Uy, qué miedo. Otro. A ver, pregunto a... Anja. ¿Qué está haciendo este niño? Está agarrando el cargador. ¿Está bien, Anja? No, está mal. ¿Qué puede pasar? El chucutar. Azul. Uy, qué mal. Qué mal, ¿ah? Otro. A ver, César. ¿Qué está haciendo este niño, César? César, ¿qué está haciendo este niño? Se está subiendo a la ventana. ¡Pana! ¿Eso está mal, César? ¿Está bien o está mal? Está mal, ¿verdad? Porque se puede caer. ¡Ay, qué peligroso! ¿Sí o no? ¡Ah! A ver, Luz. ¿Qué está haciendo este niño? ¿Qué está abriendo? Está abriendo la gocina. Cina. Dominic, ¿qué está haciendo este niño? Está abriendo la gocina, ¿verdad? ¿Cierto, Sobe? Está abriendo la gocina, ¿verdad? Eso está muy mal. Es peligroso. Chicos, todas estas imágenes, ¿sí? Todas estas imágenes son situaciones peligrosas. Repito, son situaciones peligrosas, ¿ok? ¿Sí? Todas estas imágenes son situaciones que están muy mal, que nos pueden hacer daño, ¿verdad? Nos pueden causar, nos pueden llevar al hospital, ¿sí? Porque son muy peligrosas. ¿Ustedes hacen esto en casa? ¿Quién hace esto? A ver, levante la mano. ¿Quién hace todas esas cosas en casa? ¿Alguien? A ver, levante la mano. ¿Quién? ¡Ay, no! ¿Verdad? Son pelis grosas. No pueden hacer mucho daño. ¿Cierto? Muy bien. Ahí en la página 117, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? Ahí dice encerrar. Vas a pegar papelitos, ¿sí? Donde los niños no estén en peligro. Hay situaciones donde los niños no están en peligro. No están en peligro, ¿ya? O sea, está bien. ¿Ya? Vas a pegar papelitos. Y lo que esté mal, vas a marcar con una X. ¿Ya? Lo que esté mal, vas a marcar con una X. Y lo que está bien, ¿sí? Lo que no ocasione peligro, vas a pegar papelitos alrededor del círculo. Papelitos de colores. ¿Ya? Porque está bien. ¿Ya? Muy bien y pequeñitos. Entonces queda de calea la página 117, ¿ya? Página 117 de personal social. Muy bien.